¿No es cierto? Sí, ha iniciado la grabación. ¿Y dónde queda grabado eso? ¿Dónde queda grabado? Queda grabado en un espacio en Google. Yo te la envío ahorita. ¿Dónde está? Bueno, entonces ahora sí. Para compartir pantalla, ¿dónde? Ahí donde están los tres puntos. Es que a mí no me salen los puntos. Ahí se me activó. Dice, uno quise mostrar pantalla ahora. ¿Mostrar es que yo te muestro mi pantalla? No. Sí, mostrar es que tú me muestras su pantalla. ¿Rambiar diseño pantalla con...? Dale mostrar, dale mostrar. ¿Mostrar pantalla? Sí. ¿Sí la estás viendo? Ah, mi pantalla completa. Es decir, si yo pongo ahí una presentación. Espérate, ¿pongo una presentación? Sí, si quieres. Y ahí te sale. Es un momento, espérate, dame un momentico. Perdón, pongo la presentación. Diana, una cosa es que, primero, uno tiene mucha paciencia y debe tener la capacidad de improvisar. Y tener un plan A, un B y un C. O sea, si no te funciona a MIT, si no te funciona a MIT, tener un plan B. ¿De acuerdo? Mandarlas por Hangout o por otra. El plan B sería Hangout de Google, ¿vale? Hangout de Google. Le dices a un alumno, mira, por favor, entre al Gmail del Bosque, al Socorro del Bosque, y active Hangout, y me invita a Hangout, y ahí entras. ¿De acuerdo? Uy, uy, son muchas indicaciones, espérate. Entonces, primero, te voy a presentar la pantalla mía, a ver cómo la ves, ¿sí? Dale. ¿Sí? Ah, ahora sí. Ya me salió la herramienta. Hay un problema, se bloqueó. ¿Me ves? Bien. Bien, Diana, ahora sí ya. Está grabando. No te oigo, hay un problema con los datos. Pero no es nuestra plataforma, no es la plataforma, porque no tiene nada que ver con el Bosque, esto es de Google, en MIT. ¿Ya? Es de Google. Pero, te vuelvo a compartir mi pantalla, sí. Mira, Diana, entonces, échale ojo. Están los tres punticos, que ya me salieron. Entonces, al lado dice presentar ahora, ¿sí? Dale click en presentar ahora, ¿cierto? Dice los únicos, momento, tres punticos. Y al lado. Dice presentar ahora. Al lado, en la barra, donde está el teléfono, el ícono de la cámara. En esa barrita dice presentar ahora, al lado de los tres puntos. Sí. Ahí dice mostrar pantalla. Eso, eso, ahí, eso, eso. Ahí. Es ese. Mostrar pantalla. Ahí. Ya mostré pantalla. Entonces, pongo. Pero, debe salir de la misma. Cuando dice pantalla completa, esto a la pantalla, o una ventana. Se abre una ventanita. La pantalla completa es que la videoconferencia se vea, que me veas a mí en pantalla completa. Mira. Presiónala. Ahí estamos en pantalla completa. O sea, se ve todo el computador ahí. Ahí estoy viendo. Y aquí va. Entonces, ¿tiene que ser una ventana? No, 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 no. Pantalla completa si quieres, o lo dejas así como sin más. No, porque yo quiero que tú veas la pantalla mía con mi presentación. Todavía no la veo, Diana. Porque debe ser, dice, presentar ahora. Puedo entrar a mi computador. Te voy a mostrar mi pantalla. Ahí va. Te voy a mostrar yo. Sí. Listo. Listo. Ahí voy a presentar. Entonces, presioné presentar ahora. Entonces, me dice, toda la pantalla o una ventana. Entonces, le voy a decir que me presente una ventana. Entonces, escojo la ventana. Ok. Ahí va. Que ya debes tener abierta. Exacto. Entonces, ahí estoy presentando mi pantalla. O sea, tú vas a ver. Entonces, aquí ya no me vas a dar a mí, sino vas a ver esto. Estás viendo un programa, ¿cierto? Un archivo. Dice, estás montando la pantalla a todos, dice. Sí, sí. Ya te salió. Ahí, ahí. ¿Qué dice? Primera evaluación, escala de medición, ¿cierto? Un instrumento. Exacto. Eso, sí. ¿Qué dice ahí? Entonces, ahora hago yo la... ¿Qué dice ahí, Diana? Actualización de endodoncia, María Fernanda, Grueta González. Y ahí... Actualización en odontología. Y ahí, ¿qué dice, Diana? Perdón. Está en la pantalla de la virtual. Está todo. Dice Juan Carlos Munir Arniño, está presentando. Ah, listo. Entonces, esa es mi pantalla. Entonces, tú compartes una ventana y ahí tú escoges tu presentación y la presenta. Entonces, ahora la vas a hacer tú. Listo. Entonces, me voy para acá, mostrar una ventana. Y dice, para que... No se puede compartir la pantalla. Para que debes otorgar los permisos necesarios. Y entonces, ¿cómo hago para compartirla? Si no me deja. Y por qué... Eso es lo que me da terror. ¿Por qué te pide permisos, perdón? No sé. Dice... Una ventana. Ya abrí. Dice, no se puede compartir la pantalla. Para compartir la pantalla debes otorgar los permisos necesarios. ¿A quién le doy estos permisos? Estoy mirando acá. Ya lo puedes hacer, normalmente. No sé si es tu computador con los permisos. Intenta otra vez. Ahora no me dice... A ver, tampoco me deja compartirla. ¿Será que yo puse algo que no? No. ¿Me tocaría reiniciar la llamada? ¿O cómo se puede hacer? Tiene que haber alguna forma... Bueno, el día... ¿Cuándo tiene la clase? La clase me toca hacerla... Ella me dijo que tenía dos horas, pero seguramente una hora y lo que sea comentarios, interrupciones, una hora y media, no es más. ¿Cuándo, Diana? Lo tengo, es a esta programada para el 29 de abril. Pero me toca montarla, porque me toca cambiarla. Vale, entonces... Oye, pero ¿por qué permisos otra vez presentar ahora? Inténtalo, por favor. Yo debía escuchar aquí algo que dije, no permitir. Algo hice mal yo. Ah, tienes que escuchar permitir. ¿Y en dónde? En dónde, permito yo. Entonces, mira, Diana, voy a compartir pantalla y te voy a mostrar cómo se inició una sesión en meeting. ¿De acuerdo? Para que me... Ahora esta vez tú me invites. Voy a compartir pantalla. ¿Listo, entonces cerramos? No, mira. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y te voy a mostrar algo. Voy a compartir. Sí, porque no sé cómo invitarte a la charla. No sé cómo invitarte. Exacto. Entonces, ahí ya estás presentando tu pantalla, ¿cierto? Yo estoy... Sí. Entonces, me estás viendo, ¿sí? ¿Qué dice? Estás mostrando la pantalla a todos. Sí, señor. Entonces, no sé si ves mi mouse que está sobre... Sí, sí lo veo. Entonces, mi mouse... Entonces, para entrar a meeting, ¿qué haces, Diana? Estás en tu correo del bosque. ¿Estás viendo mi correo? Sí, ahí está. Está en blanco por ahora, pero ahí lo veo. Ya, ya salió. Exacto. Entonces, vienes a mi correo y entonces vienes aquí, donde estoy haciendo clic, que sale esto. En donde están las aplicaciones de coger, ¿sí ves? ¿Tienes la manita? Sí, sí, ahí la veo. Perfecto. Vienes a Meet. Coge Meet. Y aquí, Diana, donde dice iniciar o unirse a una reunión, ¿sí ves? Inicio. Sí. ¿Sí ves la pantalla que dice iniciar? Sí, señor. Entonces, haz clic ahí, Diana, y pones el nombre de la reunión. Pones clase de lo que vas a dar con la fecha. Sí, entonces, esto se llama habilitación en odontología o en endodoncia. Listo. Entonces, mira. Pongo el nombre, ajá. Y pones continuar, Diana. Entonces, te unes. Te unes tú primero. Entonces, esperas que se active el video. Y para eso yo necesito, obviamente, los correos de las personas que me van a acompañar, me imagino. Sí y no. No, mira, mira tan bacano. Ah, ellos pueden llegar a unirse, sí, dale. Tú les mandas el link. ¿Cuál es el link? ¿Dónde está? Ah, el de arriba. Perdón, tienes que verificar. No, el de arriba no. Tienes que verificar que esté el micrófono activo y que esté la cámara. Tú puedes apagar la cámara. Ahí la cámara quedó desactiva, ya no me veo. Claro. Debo verificar que esté activo todo. Esa, aquí, mira. Donde está el micrófono. Que esté abierto. Sí, y la cámara. Y la cámara encendida. Cuando esté eso, cuando tú te veas, entonces dices acá en unirme ahora, en el botón. Unirme ahora, ¿sí ves? Diana. Sí, 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 veo. Entonces, ahí estoy entrando a transición de MIT. Mira, Diana, aquí aparece el link. Te aparece ese link, mira. Espérate un momento, espérate un momento. Ese es el link que le debes enviar. El que yo seleccione, ¿sí ves? El que yo le envío a la gente y la gente, claro, debo tener los correos para enviarle el link. Ya, listo, eso me toca pedírselo a María Fernanda, listo. Pero la gente, los estudiantes, tienen que estar conectados al correo institucional. Correo institucional. Para que se digan las cuestiones. Sí. Pero Diana, mira, tú puedes mandarles el link, este lo copias y lo pegas. Te paras encima y lo copias. Lo puedes mandar. Lo mandas a una persona ahí, a través del WhatsApp o a través del correo. Y run, ahí todos con ese link se van conectando. O bien, Diana, donde dice aquí, mira, mira, ¿qué dice acá? Lo que señaló. ¿Qué dice? ¿El pin? No, lo que estoy señalando. No, añadir personas. Añadir personas. Haces clic ahí. Listo. Y colocas el correo. Entonces, aquí colocamos el correo de MAFE. Vas invitando a la gente. Mira, aquí vas a estar viendo. Mira, aquí ves. Mira, aquí me salió Urueta, María Fernanda. Ella, yo era la que tengo que invitar a Urueta. María Rosa, Santa Cruz, mire, René, Diana Sarte, Olga Sarta, Castellblanco. Tú vas indicando. Y a través de los envíes, a ellos les llega ese link al correo. Ok. ¿Listo? Listo. Ahora mira, Diana. Entonces, lo que podemos hacer es que yo te invito ahora y comparto mi pantalla y no grabamos para no poner esto más pesado. Exacto. Pero como no terminamos la sesión y yo te invito, ¿sí? Pero espera, espera. ¿O hay algo más? Sí, sí lo vamos a hacer. Hay algo más. Mira. Fíjate, ¿me sigues aquí en el mouse? Sí. Ah, no. Espérate. ¿Dónde estás? Acá. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Entonces, mira que en el mouse está aquí, presentar ahora, que tú ya sabes. Entonces, tú te recomiendo con los alumnos que escojas la opción una ventana, una ventana. Una ventana. Sí, es cierto. Y cuando sale una ventana, mi doctora, la abres, escoges lo que quieres. Tienes que escoger qué vas a compartir. Entonces, yo ya, fíjate que yo escogí la ventana que voy a compartir y hago clic en compartir. Y ahí empieza a compartir. Recuérdate que esta sesión no está grabada, pero estamos grabando esto, pero aquí es donde es grabar, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a desconectarnos. Voy a, voy a empezar a compartir, me voy a desconectar. Y, espérame, desconecto esta vez. Y yo te invito. Y tú me invitas. Listo. Aquí hay dos sesiones de MIT. Entonces, desconectate, por favor. Quiero ver que hagas la prueba. Ok. Gracias. 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 Gracias.